¿Para qué estaría la Alianza si lo llevamos íntegro a jugar a la USL? A pelear el campeonato. Pelearía por el título de USL Alianza. Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué me ves con sorpresa? No, digo. O sea, si tú miras la competencia, por ejemplo, no en los últimos dos torneos, porque algo se rompió después del COVID, ¿correcto? Pero antes de eso, si tú veías la participación de Alianza en los torneos de la CONCACAF contra los equipos de la MLS, los marcadores eran 1 a 0, 1 a 1. No eran goleadas, ni mucho menos. De hecho, Alianza no ha recibido goleadas en los torneos antes del periodo COVID. Porque yo no puedo hablar ahorita, tampoco estoy ahí como para ver hasta dónde realmente están trabajando, cómo se trabajaba antes. Pero Alianza antes era bien competitivo. O sea, es que ahí es donde nosotros no creemos. Estás con cara de... Y no debería ser así. Nosotros no fuimos a jugar con equipos de la USL, fuimos a jugar con el New York Red Bulls, con el Dallas de la MLS en los torneos de CONCACAF. Y Alianza siempre hizo buenos partidos. Bueno, lo que hizo contra Tigres en el volcán también. Tigres contra Monterrey. Van a decir que el 1 a 0 que perdimos allá contra Monterrey es un mal marcador. O el partido que se perdió con el cabezazo de Nahuel Guzmán. Esa eliminatoria que estaba... Aquí se le ganó al Tigre 2 a 1, se empató con el Monterrey 1 a 1. Entonces, este... Hay niveles. ¿Por qué vamos a ver de qué es lo que yo no entiendo? Ya que empezamos a hablar de Primera División, nos lleva al siguiente tema. Limeño y Metapan son los equipos que están amenazados de descenso. Profe...